En el primer compás el sentimiento abre una huella Un viento girador que va esparciendo amor a plena luz y va creciendo en mí Y en esta sensación de ser feliz, camino por las calles de San Luis Son casas que enamoran, que matan la tristeza Y está apuntando el sol, derramando su gusto de mi corazón Hay una callecita popular, que llena de australes y viene a mí Una venena sola que al brillar, le deja a las guitarras un sentir Pareciera que Dios estuvo ahí, derramando sus dones sin medir Toda la inspiración que en Alfonso y Sara queda eternizada en la canción Hay tierra que en mi carne quiere latir, palpite de blanquiel que habita en mí Tierra que en sus colores ofreció a una vieja telera en un ogolí La mano del compás es emoción, una rama de paz en su reís Y el sueño de un cantor entregando la voz que viene por San Luis No me alcanzarás al describir un sentimiento En un tío vaivén lo voy cantando noche adentro Noche y luce no va, cerrándose el cantar, perdidos en serenatas por ahí Porque bajo este cielo malestrín, parirán los cogozos que aprendí Sobre mi piel tu nombre, latiendo con el río A todo mi país, no es tal vez un sol, provincia de San Luis Hay una callecita popular, que llena de nostalgia y viene a mi mano Una venena sola que al brillar, le dejan las guitarras un sentir Pareciera que Dios estuvo allí, derramando sus dones sin medir Toda la inspiración que en Alfonso y Sara queda eternizada en la canción Hay tierra que en mi carne, que al latir, palpita en el ranquil que evita en mí Y en la de sus colores ofreció a una vieja pelera en nogolía A mano de compadres de emoción, una rama de paz en su reís Y el sueño de un cantor entregando el amor que tiene por San Luis